¡Buenos días, chavales! ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! ¡Hoy es viernes! Oigan, les cuento que ahorita vamos a ir a un mandado con Ibet. Tenemos que ir temprano, temprano, a las nueve. Y pues sí, les digo, ahorita acaban de llevar grava. Ahorita lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno que llegué a tiempo. Bueno, que me voy hasta ahora porque pude ver los señores que van a llevar la grava porque los de aquí en la oficina lo bueno que me gusta es que te dan grava. Y pedí grava y me la pedí en mayo y apenas me la trajeron, o sea, porque muchas personas piden grava. Y se me hace súper bien porque vamos a poder poner en todo el parqueadero porque es el único lugar donde lo puedes poner en el estacionamiento. Y es lo que vamos a hacer. Ahorita les dije dónde, eso es lo bueno que le puse. Y el señor vio buena onda. Me dijo, sí, sí, lo pongo. Porque con Serafín dijimos que queríamos que la pusiera. Pero le dije, pero es que he huerto la cosa. Lo único malo es que, pues, ni modo que me ponga mis moños, ¿verdad? No, échala. Y no, ya está. Vio buena onda los señores. Me dijeron, no, sí, 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 lo ponemos. Así que vamos a tener que expanderla ese fin de semana porque esa es la regla, pues, de aquí. Que te la van a dar, pero tienes que regarla, expanderla el fin de semana. Para el lunes ya tiene que estar bien puesta y todo. Así que, pues, sí. Y, pues, nada. Ahorita les digo, vamos a ir para allá. El día de hoy mis cejas no se dejaban. Uy, no. Uy, Dios mío. Dije, ¿qué onda con mis cejas? Pero al último me gustó cómo quedaron. Y sí, les digo, oh, y sabe, me estaba preguntando qué delineador uso. Porque yo uso el delineador en gel. El gel, el delineador en gel es, yo lo único que yo uso antes usaba en líquido. Pero no, ya no regreso al líquido. Me gusta más en gel porque te dura bastante tiempo. Solamente encuentro uno de líquido que me guste porque bien me recomendó uno de Nex, me dijo. Pero no me quiero acabar el que tengo. Es el de Elf. Es el de Elf. Cuesta 3 dólares. Está súper cremosito. Y miren, o sea, queda perfecto. Y más que nada, yo tengo una brochita súper delgadita porque es lo que necesitas y mucha paciencia. O sea, lo de aquí es fácil, pero ya la colita es lo más difícil. Pero, o sea, ya ven que me he dejado de maquillar por bastante tiempo. Ya no me había maquillado tanto, ya no me hacía elineo ni nada. Así que, otra vez práctica. Me sentí como que empecé desde el principio porque antes sentí que mi delineador se quedaba bien horrible. Pero bueno, es elineador que yo uso. Y pues sí. Ay, Camila, Camila. ¿Estuvimos como media hora? ¿Por qué puedo ver? Media hora estuvimos aquí con Ivette. ¿Por qué? Estoy buscando cosas en OfferUp. Y me van a vender una pañalera. ¿Dónde vas a ir? ¿A la mall? ¿A Target? A Target. En Target, dile. Este, Ivette va a comprar un carrito para Camila. Voy a comer este cerote porque está rico. Es que fuimos a comer pupusas y agarramos esto. Miren que son como... No es como... Son empanadas. Son empanadas de plátano. De plátano macho. Es que ellos son machos. Ese no es tuyo. ¿Se lo estaba tomando? Sí, así que vamos a ir a hacer eso. Les digo, Mel. Él es como... Estén. Vi una pañalera. En sí, yo quería... Yo quiero cambiar la pañalera de Lexani porque... Como que te aburras, ¿no? Te aburras de... Es mi bolsa. Y es como Chevron la que yo voy a comprar ahorita. Es gris. Está un poquito sucia, me dijo la muchacha, pero pues... Ay, pues está usada para lo que lo quieres. Sí. Es la marca mía, ¿no? ¿Es como la mía? No sé. ¿Cuál es tu... La marca es tu? Skip Hop. La tuya la vi, la venden por 50. 40. ¿Cuál es 40? ¿40? No, yo miré una 50 y estaba bien sucia. La duérgida, pero la vende a 40. Oh, no quiero decir. Estoy solo buscando a mi hermana. Oila, que te andemos igual. Ellos tienen la misma pañal. Wow. Estoy solo buscando. Sí, les digo. Así que ahorita vamos a ir a comprar unas cosas con nivel. Mañana voy a ir a comprar unos pañales. Me lo van a vender a... ¿Mande? Oh, de veras. Déjame, le digo a la girl. Es que yo miro unos pañales que son de los... Porque Lexa ya necesita pañales y pues los encontré aquí. 20 dólares. 15 dólares. Y estos traen 78 pañales por 15 dólares. Y le dije a este... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Y ahorita iba a se metió a ver. A checar. Y venden unos... Son 128 pañales por 20 dólares. O 5 dólares más, pero son más pañales. Eso a lo mejor te lo hice a la mucha que ya no. Me voy a checar que traiga suficiente dinero. No, pues, ¿por qué? De 8, 9, 10. Sí se trae. Ok, vamos. Así es como se mira. No, no, ni se la enseñé. Esta es la que compré. Pero... Sí está sucia. Miren, de aquí se puede ver. De aquí atrás. Está sucia. Pero... Dicen que no se puede lavar. Pero como yo soy... Bien rebelde, pues voy a lavarla. Vamos a echarla a lavarla. ¿Eres rebelde? Soy rebelde. ¿Está grande también? Yo soy rebelde. Soy rebelde. La pelirroja. ¿Me confundieron? Dale, papi. Arrepújala, mi amor. Dale. Mira. ¡Ran, ran, 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 ran! ¡Ran, ran, ran! ¡Pobre! ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran! ¿Cómo se dice? A ver. Una whiplash. ¿Cómo se dice? Mira. Camil. Mira, ven. Mira. Creo que debería poner esa cosa en la vuelta. Camil, mira. ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran! Camil. ¡Te habla, mami! ¡Te habla, te habla, mami! ¡Ran! ¡Ran, camil! ¡Ran, camil! ¡Ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Camil! ¡Camil! ¡Ran, ran, ran! ¡Aquí era! ¡Aquí, escúchala! ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Qué es el canijo! ¡Ran, ran, ran, ran! ¡Yay! ¡Chino! ¡Tú eres bien bueno! ¡Prende el aire! Vamos a ir a caminar. El clima de hoy está aquí. Sale el sol, llueve. Se mete el sol. Se pone un poquito frío, pero ahorita se está tibio. Está perfecto. Ya estoy, ya lavé la, 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 ¿cómo se llama? La pañalera y se quedó limpia. No tan súper así limpia, ¿verdad? Pero sí, sí quedó limpia. Ahorita la estoy secando, pero en delicados. Y no está tan caliente la leche. Otros días después, y así es como ya va nuestra cosecha. ¿Ya lechuga? No, ahí los teníamos. Ya la lechuga ya está más grande. Ya está saliéndoles más chilitos. Aquí ya tiene tres chilitos. Y ahí ya tiene tres también. Y aquí las señoras tomates. ¿Qué? ¿Qué has gastado aquí la picha langosta? Uy, si no, hija. Y ya los tomates ahí van. Así que bueno. A ver si vamos a poner. Vamos, vamos, vamos. ¿Traes un guau guau? No, no nos quieres dar a nuestros hijos. ¿Un guau guau? ¿Viendes de acá en la avenida? No, no, no. Guau guau. O sea, yo vivo allá arriba. Yo vivo allá. Abajo. Y nosotros vamos a ver. Ay, pues guau guau. No, no, no. Guau 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 guau. Ay, ay, ay. I'm just kidding. No le metes así. Ay, papi. Ay, papi. Ay, papi. De mi mamá. De mi mamá. ¿Dónde vas a traer otros a ver? Ya te vas a comprar como 10. Hola. Hola. Oh, dáselo, papá. Dáselo, papá. Estamos limpiando acá afuera. Estoy barriendo. Quisiera fingir que no hubiera de barrer porque ahorita va a sopletearle con la... Con la... Blower? Con la sopladora. O no sé cómo se diga. Pero a mí me gusta barrer. Entonces, estoy quedando barriendo. Ya barrí esa azura de allá. Y todavía falta agua. Leixani, ¿me lo das? También anda ayudando ella. Ay, gracias. Oh, también está... Oh, my goodness. Gracias, mi amor. ¿Te lo doy? Ok. Dáselo, papá. Y ahí está la pañalera. Ya está limpia. Ya está seca. Y esta es de la marca que es. Es la marca de la pañalera. La nueva pañalera que voy a estar trayendo es la Skip Hop. Y esa es la que yo traía antes. La Grey Co. Que me ayudó muchísimo por todo este tiempo. Pero pues ya es hora de cambiar a esta. Está súper padre. Este... Y me encanta. Está grande, está honda. Y está súper padre. Ahí está ya mi nueva pañalera. No cabe duda que entre más grande, más le metes. Pero me encanta. Me encanta cómo se ve. Está súper bonita. Oh, está padre. Esto se puede quitar. Pero ya está limpia. Ya la lavé. Ya. Este... Me encantó. Me encantó. Está muy, muy bonita. Y muy práctica. Y luego tiene este aquí a un lado. Y adentro pues le voy a estar metiendo mamilas a Lexani. Y aquí creo que puedo meter la cámara o algo. Aquí adentro. Pero bueno. Así es como se mira ya mi nueva pañalera. Estoy súper contenta. Le dije a Ivette que por qué no hacemos como un video. O sea, ella uno y yo uno. Pero lo haríamos en colaborativo pues. Este... No sabemos exactamente cuándo. Me tengo que poner bien, bien, bien de acuerdo con ella. Para poderles... Para grabarles este video de qué es lo que lleva ella en la pañalera. Y qué es lo que llevo yo en la pañalera ahorita ya con los niños que ya están más grandes. O sea, si están interesadas déjenme saber para ponerme bien, bien de acuerdo ya con ella para poderles grabar este video. Pero bueno ahorita voy a terminar aquí de limpiar porque necesito todavía comprar acá la lavandería. Estamos haciendo aseo a profundidad. O sea, súper aseo. Fría, fría. Se puse a mí frijoles y se la fija que huele toda la casa. Pero pues bueno. Entonces ya tengo que aspirar aquí. Voy a agarrar aquí la cocina. Y yo creo que voy a hacer eso primero. Porque si no, ahorita Alexia está dormida. Si no, se va a despertar y olvídense. No voy a poder hacer nada de eso porque luego le voy a estar agarrando todo. Y acá ando doblando esas toallas. Porque tenía ese bote, o sea, súper lleno de toallas. Y saqué bastantes ya. O sea, muchísimas. Porque las tengo para lo que era de la limpieza. Pero ustedes saben que ya no voy a estar haciendo tanto. Voy a hacer limpieza como antes. Solo que voy a hacer es que voy a acomodar todas estas toallas allá arriba. Porque este... Pues obviamente sí uso y todo. Pero siento que no son suficientes para juntar una lavadora. Y me gusta también lavarla separada porque lavo el baño y todo eso. Así que... Nada más que nada los cupo cuando lavo el baño. Ay, voy a acomodar acá arriba. Oh, my goodness. Se me durmió la... Se me durmió las nalgas. Se me durmió las piernas. Ahorita que estaba encada porque estuve como media hora sacando todo. O sea, son muchísimas cosas de la vida. Anda allá afuera ahorita. Este... Él anda... No, no le conoce a supladora. Y yo mientras voy a arlar aquí mis toallas. Porque ustedes saben, no me gusta que estén por todos lados. Me gusta que estén organizadas mis cosas. Porque así sé dónde están. Dónde está todo. Así que bueno, vamos a arlar ahorita aquí. Y ahorita les enseño. Anda allá afuera. Hacía más poquita. Y ya se la fina expandió ya. No me la graba. Parece tierra. Sí. ¿Por qué, babe? No sé, mi amor. ¿Qué no debe ser? Graba. Ya. Ya puso ahí. ¿Sí? No te ya se está empezando a expandir. Me llenamos bien sudados. Ok, mi amor. Miren, la que tenía que estar durmiendo. Lo bueno es que podemos expander la graba. ¿Qué, mi amor? Podemos expander toda la graba. Ay, no. Si nos cansamos, nos vamos a meter a bañar. Yo me bañé en la mañana y parece que nunca me bañé. Porque ando bien sudada. Ahora sí. Ah, trabajé bastante afuera. Más que nada el brazo y el abdomen. Estaba jalando tanta tierra. Tanta tierra. Tanta graba. Mañana les enseño cómo queda. Lexanín, no toques ahí, por favor. Este, ah. Por favor, hija. Déjenme la voy a quitar de aquí. Porque esta niña, parece que le digo, toca ahí. ¿Qué les iba a decir? La ex niña sigue mucho mejor. Y leí bastantes comentarios de lo que me están diciendo. Que lleva la doctor y eso y lo otro. Y hay comentarios que honestamente está como que siento que están fuera de sitio. Y mejor, nada más lo único que voy a agradecer a todas esas chabronas que tomaron su bonito tiempo para desearme lo mejor. Y desearme lo mejor a mi hija. Así que bueno, muchas gracias por esos bonitos comentarios. Y pues bueno, chabrones. Ya vamos a acabar aquí el vlog. Estamos ya bien calzados. Yo tal vez no quiero desmaquillarme. Tal vez no me voy a meter a bañar otra vez. Porque me siento súper sudada. Y este, no me voy a meter a bañar. Porque tengo mucha calor. Y es que tenemos el aire. Sí, ve, estoy bien sudadísima, Ani. No, nada más jalar una tonelada de grava. Nada más. No, nada más. Nada más. Este, y sí les digo. Y luego nos pusimos a ver. Les dije que nos pusimos a limpiar el cuarto. Y el cuarto y luego el señor. Está vacío. Vente, mi amor. Ya está vacío el otro cuarto. Ya está vacío. Ya no hay nada más que el trozo de Serafina y eso. Pero bueno, ya. Ya pusimos aquí para que huela rico. Y pues ya. Ya está ahí. Pero bueno, chabrones. Ya. Como les digo, ya al final. Ya vamos al final de este video el día de hoy. Ya es hora de despedirnos. Ya es hora de irnos a descansar. Es hora de ya. Ande. Seguidamos. Ven, mi amor. Sentarnos en Serafina y mi hija a ver la tele un ratito. Y estar un tiempo con familia. Ay, mira. Lexa niña está comiendo súper bien. Así que les digo, ya le eliminé el hierro. Y no traí el arete puesto. Dios mío. Ve. El arete se lo quitó. Así que bueno. Nos pedimos por hoy como siempre. Que pasen buenas noches. Que ahorita me lo bendiga. Que sueguen con los señoritos. Y primeramente nos vemos mañana. Hasta mañana. Diles bye bye. Hasta mañana, mi amor. Ya se mete mañana. Yeah. Hasta mañana. No sé si te vieron. No sé si lo vieron. Pero bueno. Hasta mañana. Bye bye. Hasta mañana.